La Palabra del Señor El Señor de una manera especial se manifiesta a toda la humanidad, a todos los hombres Se abre a aquellos que no pertenecen incluso al judaísmo Es decir, son los sabios que vienen del oriente Queridos hermanos, esto significa celebrar el día de los reyes magos Que vienen desde lejos porque son guiados por una estrella Escuchemos lo que nos dice y nos propone hoy la Palabra del Señor Desde el profeta Isaías estamos en el capítulo 60 del 1 al 6 Levántate, brilla Jerusalén, que llega tu luz La gloria del Señor amanece sobre ti Mira, las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos Pero sobre ti amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti Y caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora Levanta la vista en torno, mira, todos estos se han reunido, vienen a ti Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos Entonces lo verás radiante de alegría Tu corazón se asombrará, se ensanchará cuando vuelquen sobre ti Tesoros del mar y traigan las riquezas de los pueblos Y así continúa Isaías, mira esa luz que llega Y esa es la manifestación, queridos hermanos, para cada uno de nosotros Sin embargo, el Señor a través de la evangelización A través del camino que Él ha trazado para nosotros Nos llegó con la buena noticia Esta profecía de Isaías que hoy nos ilumina también a nosotros Porque tenemos que hacer lo mismo Importante es reconocer, saber que Dios nos ama Que Dios brilla, que Dios guía nuestros pasos Tenemos que hacer el esfuerzo también para que nosotros podamos anunciar Hacer brillar, manifestar de que Dios ya está en medio de su pueblo De que Dios vino para salvarnos Y de que Dios hoy actúa a través de nosotros Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén